¡Ey! ¿Qué? ¡Pastel, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera de suscriptores! El SESPEC3, hoy, con el segundo episodio de la tercera temporada, episodio número 10, creo, de esta serie. Y bueno, comenzamos muy bien, comenzamos muy bien la temporada con 6 victorias en 6 partidos de día, con 2 victorias en 2 partidos de Champions y ganando a rivales como Sevilla, como Valencia, como Ajax y como País Sañermen. Hemos comenzado muy bien, es que hemos comenzado muy bien, demasiado bien, a mi parecer, la verdad. Hoy, tenemos un comienzo de episodio complicado, Real Sociedad-Barça, en segundo partido de ese partido contra el Barça. Bastante clave, ¿no? Porque hemos ganado al PSG, que es un equipo mejor que el nuestro. Y habrá que ver si podemos ganar al Barça, porque ganar ese partido o no, va a decirnos si somos candidatos a ganar la Liga o no. También tendremos un doble enfrentamiento contra la Dinamo de Zabra, de hecho, yo creo que vamos a hacer octubre, noviembre y diciembre completos. Es media hora del episodio. Así que, bueno, pues también enfrentaremos al Madrid, y al Atlético, y al Villarreal, y a Paris Saint-Germain de vuelta, y al Ajax otra vez de vuelta. Así que, bueno, va a ser un episodio con bastantes partidos interesantes y que comienza ya. Tenemos la verdad de prensa y vamos a ir a ella. Vamos a ir a ella. A ver, equipo suficiente para optar a la Liga. Ahora mismo somos primeros, y eso es lo que te puedo decir. Hasta que nos pasen dos jornadas y hayamos enfrentado al Barça, no te puedo decir si podemos ganar la Liga o no. Porque teniendo peor equipo, ganemos al Paris Saint-Germain. Lo que abre la posibilidad a que teniendo peor equipo, ganemos a Madrid o Barça, o Atlético. Entonces, pues hay que verlo, hay que verlo. De momento, de momento, vamos a enfrentarnos a la Real Sociedad. No es Madrid, no es Barça, no es Atlético, es la Real Sociedad. Otro de los equipos que lucha por competiciones europeas, y al que yo creo que tenemos que superar. Al que yo creo que tenemos que superar, y que superamos. Con doble de Ligars, y un gol de William David, tocarlo un chón grande. Un grande, y que ahora mismo es Pichichi de la Liga. Vale, que es un grande que lleva 8 goles en 7 partidos. Pichichi, actual, de la Liga Santander. Y el momento clave llega ahora. Llega ahora, vamos a tener partido hoy también contra el Atlético de Madrid. Pero bueno, dependiendo de lo que pase ahora, contra el Barça, vamos a ir viendo por dónde camina el equipo. Y cuál es el objetivo de este equipo. Porque ahora mismo, hombre, con 7 de 7, el objetivo ahora mismo, cualquier persona no pensaría que se gana en la Liga. Espérate, espérate, que no nos hemos enfrentado a los gordos, que los gordos vienen ahora. Y ahí es donde vamos a ver el nivel real de este equipo. Se ha quedado aquí un hueco libre. Apei, ¿qué te apetece? Sí. Supongo. Supongo, tampoco le he preguntado. Pulmón, sube a 80 de media. Y nada, pues vamos entrenando ya varios reservas, ¿eh? Varios reservas ya entrenando en el equipo. Bien, pues vamos en busca de... Mira, de hecho ahora mismo quedan... Queda por subir Torres y Gisus. Son los dos únicos que quedan por subir a 80 de media. De los suplentes. Oferta de España. Ha tardado en llegar, pero por fin ha llegado la de España. A ver, yo sé que... Que al final hay muchos países de Latinoamérica. Que sea incluso Jamaica, Portugal, Francia. Como selecciones, ¿no? Letonia. Pero es que hay nueve jugadores españoles en plantilla. Es que lo más lógico para todos es que yo coja la selección española. Y voy a coger la selección española. Estaba esperando, estaba esperando la llamada de la selección. Bueno, hola, buenas tardes. Voy a aceptar la llamada de la selección. Voy a aceptar la llamada de la selección porque es que tenemos nueve jugadores españoles. Es que las siguientes selecciones serían Argentina o México, que solo tienen tres representantes en el equipo. De todas formas, vamos a estar en el Mundial. Y estaremos muy atentos cuando llegue el Mundial a todas las selecciones representadas. ¿Vale? Estaremos muy atentos a todas las selecciones y estaremos apoyando a los jugadores de nuestro equipo. Pero yo voy a llevar a la selección española. Bien, con eso aclarado, llega un momento clave. Como decía antes, un partido contra el Barça. No sé quién fue campeón de liga, la verdad. Yo sé que fui cuarto. Ahora mismo no recuerdo quién ganó la liga, pero bueno. Uno de los equipos que quedó por delante de nosotros en la clasificación la pasada temporada. Uno de los tres equipos que es mejor que el nuestro. Que no pasa nada por decirlo. Es mejor el Barça que nuestro equipo. Igual que ya no es el Paris Saint Germain. Pero vamos a soñar. Vamos a soñar. Vamos al Camp Nou. Y soñamos con la victoria. Y soñamos con la maldita victoria. Garst, Marc Cane, Camp Nou. Ganamos al Barça. Dejo el mando a la mesa. Me coloco bien. ¿Por qué hemos ganado al Barça? Acabamos de ganar al Barça. Acabamos de ganar al FC Barcelona. Ojo. Ojo que la cosa... La cosa... Se pone interesante. La cosa se pone interesante. Muy interesante. Muy interesante. Torre de sube 78. Vale, ganar al Barça. Ojo, estos son ya palabras mayores. Si yo llegase al Barça y pierdo el partido. Me habría enfadado. Igual que si yo llegase al Barça y me he sorprendido el partido. Me habría enfadado. No estoy entendiendo estas victorias. Pero las acepto. Las acepto porque son a nuestro favor. Pero no estoy entendiendo estas victorias. Porque ya... A ver, ganar uno... Vale. Pero ganar al PSG. Y al Barça... Esto ya no es casualidad. Esto ya no es casualidad. Esto ya que aquí... Nuestro equipo tiene algo. Tiene una magia. Tiene magia. Nuestro equipo tiene magia. Y es capaz de ganar... Siendo peores. Y oye, es un mérito. Es un mérito también. Pues bueno. Después de ganar al Barça... En esta victoria sorprendente... Vamos a empezar a enfrentarnos al Dinamo de Zagreb... De Zagreb, perdón. Con la posibilidad de hacer pleno de puntos en la primera vuelta. Con la confirmación de que hacemos pleno de puntos en la primera vuelta... De la fase de grupos de la Champions... Con este... 4-0. Con un gol de Special Junior... Y un hat-trick... De Tocarruncho. Tocarruncho. Va a parer mi vida la temporada, eh. Estamos en octubre... Pero Tocarruncho va a parer mi vida la temporada. Yo ahí lo dejo. Lo de Sologure eran dos días. No ha habido problema. De hecho, ya ha jugado el partido. Uff. Empezamos... Empezamos con las quejas. Empiezan los suplentes con las quejas. Los suplentes aún no han disputado ni un solo minuto. Al margen de los que estén en el banquillo... Ya hayan jugado algo. ¿Qué os digo? ¿Los suplentes? ¿Qué os comento? Pues... Pues mucho ánimo. Pero es que el equipo está... Es que el equipo está ahora mismo aquí. El equipo está ahora mismo aquí. Ocho de ocho en Liga. Tres de tres en Champions. Yo lo siento, pero yo no me puedo permitir... Sacar a los suplentes y arriesgar la racha, tío. Es que no me puedo permitir... Poner a los suplentes y arriesgar la racha. Sí me puedo permitir... Que, por ejemplo, para este partido también. Sí me puedo permitir que para el del Levante que hay entre semana... Pues oye, si hay... Dos, tres jugadores cansados... Cambiar dos, tres jugadores. Pero no puedo cambiar al ofendero, eh. No puedo. Ganamos al Deportivo con un gol del Chino. Gol del Matador. Que ha fallado un penalti. No sé por qué ha traído el penalti. Supongo que tocar un chorno estaba en el campo. Y ahora mismo tenemos 27 puntos. Tiene el Atlético de Madrid 27 puntos. Tiene el Barça 22. Y tiene el Madrid 21. Ahora mismo tenemos 5 puntos de ventaja con el Barça. 6 con el Madrid. Y estamos empatados con el Atlético porque los dos hemos hecho plenos puntos. Ojo. 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 Ojo a cómo se está poniendo esta liga. Vale, lo dicho. El partido entre semana contra el Levante. Pues mira, pues... Puedo hacerte dos, tres cambios. En los Gars que juega de Carles. En el centro de defensa que juega de Brogan Rodríguez. Y en banda derecha que juega de Ivancho. Es que... No voy a tocar mucho más. Si acaso que juega de Puccini. Yo lo siento por los suplentes. Es que no estáis jugando, pero... Es que con la racha que tenemos... Pues la cosa no está para que juguéis. La cosa no está para que juguéis. Porque además el Atlético lleva pleno de puntos. No nos podemos permitir dejarnos nada si queremos competir en la liga. Y ahora mismo. Y después de ganar al Barça... No sé si... Comienza... Es posibilidad. Es una posibilidad de ganar la liga. Es una posibilidad. No es obligación. Pero es una posibilidad. Levanta Racing. En el Ciudad de Valencia. Es tocar cuatro cosas, tío. Cuatro cosas. Cuatro cosas. Cuatro jugadores. Y se cae el equipo. Y se cae el equipo. Y se cae el equipo, tío. Cuatro jugadores he tocado, tío. Cuatro jugadores. Cuatro jugadores. Y se cae el equipo. Cuatro jugadores he tocado, ¿eh? Cuatro jugadores he tocado. Y primer empate de la temporada. No es casualidad. No es casualidad, ¿vale? No es casualidad esto. Esto evidentemente no es casualidad. El empate viene de que he tocado cuatro jugadores. He tocado cuatro jugadores. Y el juego ha dicho no. No. El juego ha dicho no. Y ese no significa que el Atlético ya se distancia. Que el Barça se acerca. Y que en Madrid sigue igual porque ha vuelto a pintar. Bueno. Al Madrid no lo tengamos en cuenta. Que parece que no va a competir la liga. Pero el Barça se acerca a dos puntos. Y el Atlético se aleja a dos puntos. Porque yo he tocado cuatro cosas. Cuatro jugadores. He puesto a cuatro suplentes. Y no hemos ganado. Ganamos a Granada. Dos a cero. Solo vuelen. Y toca Runcho. Qué mierda, tío. Qué mierda, tío. Es que no puedo hacer rotaciones, tío. Es que ya. Ya. Ya no es sacar el Eucerente. No, no, no. Ya es hacer cuatro cambios. No, no, no. No puedes hacer cuatro cambios. No puedes hacer cuatro cambios. No nos podemos permitir hacer cuatro cambios. Hacemos cuatro cambios. Y no ganamos. Cuatro cambios, eh. Cuatro cambios hemos hecho. Y hemos dejado de ganar. Haciendo cuatro cambios hemos dejado de ganar. Me parece increíble. Bueno, ahí. Viene ahora la selección y tal. Voy a echar un ojo rápidamente a la convocatoria. Porque está. No para de saltar el mensaje este de fecha límite. Y estoy viendo que si no me meto, pues al final se van a pasar la fecha límite. A ver. De Gea, Paul López y Justin. Me voy a llevar a Quepa mejor, ¿no? Pues Paul López es más joven y tiene la misma media. Supongo que en esta base de datos, ¿qué pasa? Está fatal. Grimaldo, Rey, Lón de laterales. Vale. Bueno, espérate, espérate. Primero. Primero. Nuestros jugadores pasan a ser todos internacionales. Eso es lo primero, ¿vale? Empezamos por ahí. Porque nuestros jugadores pasan todos a ser internacionales. Lo voy a evitar de momento escarmelendo. Es que no sé qué convocatoria tengo. Cinco centrales. La mítica de tener cinco centrales. A ver, algún día me merece esto. ¿O no? Laterales. Me llevo a Huguito. Joder, tenemos muchos españoles, ¿eh? A ver, vale, vale, vale. Espérate, que tenemos muchos españoles, pero... Vale, vale, vale. Tenemos muchos españoles, sí, pero... Pero no es tan así. Rodri y Fabián Saúl en principio son los titulares. Suplentes... Eh... Tripa Seca... Y Faberto y Coque. Dejo a Coque fuera para meter a Pay. Y después me sobran jugadores de banda. Me sobran jugadores de banda. Me llevo a Munitis. Y de banda tenemos Ollarzabal, Asensio, Ferran. Y falta uno porque hay cinco centrales. Vale, ahora hay cuatro jugadores de banda. Hay que quitar uno para meter a Sebitas. Ferran. Vale, y ahora sin poner jugadores nuestros... Sin poner jugadores nuestros, alguno importante que se quede fuera. Voy a llevarme a Thiago en lugar de Luis Alberto porque encaja más un medio centro que un media punta. O sea, en el centro del campo como interior. No por otra cosa. Después Daniel Olmo me lo podría llevar, pero... Me llevo a los jugadores del equipo. Miguel Merino, Dani Ceballos... Quiero que estamos viendo así. Ahora esperate, ¿por qué no está Mario Hermoso convocado? Está convocado Piqué. Y no Mario Hermoso. Bartra Hermoso, Geray y Breguan Rodríguez. No hay centrales mejores, tío. ¿Y Ramos? Ramos 83. Qué poco. No, no, pues Ramos fuera. Pues Ramos fuera y nos quedaremos con esto porque no... Es que no hay mucho más. Nos quedaremos con esto porque no hay mucho más. No hay de dónde salvar en esta selección española. Ahora echaremos una joya más en profundidad cuando llegue el parón. Pero bueno, antes del parón tenemos que enfrentar a Dinamo de Zagreb y creo que hay otro partido más. Y es contra el Atlético. Ojo, es contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Vale, Dinamo de Zagreb, por favor, avanza. Por favor, avanza. Por favor, avanza. Gracias. Patio contra Dinamo de Zagreb. Cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions. Somamos 9 de 9. De momento, pues el balance es perfecto. Hemos ganado al Paris Saint-Germain. Y si ganamos ahora, pues la cosa pintará muy bien, ¿eh? Si ganamos ahora, prácticamente estaremos clasificados, ¿eh? De hecho puede que matemáticamente estemos clasificados. Porque el Ajax enfrenta al Paris Saint-Germain. Al Paris Saint-Germain. Eh, vale. Paris Saint-Germain, 6 puntos. Ajax 3, nosotros 9. Si yo gano y gana el Paris Saint-Germain, estaré clasificado. Pues podemos clasificarnos con 4 jornadas disputadas. ¿Quién iba a pensar en esto cuando vimos el grupo? ¿Quién iba a pensar en esto cuando vimos el grupo? Nos ofrecemos a Dinamo de Zagreb, ¿hay que fallar? Y no fallamos, evidentemente. 0-2 con gol de la Panzer, gol de Gars. Y estamos en... Bueno, espérate. No sé cómo han quedado. Pero es bastante probable que estemos en octavos de final. Llegamos a pensar incluso, yo llegué a pensar al menos, incluso en acabar en la Europa League. Llegué incluso a pensar que podríamos acabar en la Europa League. Habría sido... Habría sido defensorante, viendo el nivel del equipo. Viendo el nivel que estamos demostrando. Viene un partido importante. Ahora. Nos vamos a enfrentar... Oliver Nuno ha marcado, pero ¿cómo vamos a marcar? Si solo sale del mantillo, tío. Es difícil que marque, he contado un poco de minuto. Si es que el equipo mantendrá la racha, sí, lo tendremos. A ver. Partido clave. Partido más clave todavía si no hubiésemos empatado contra el Levante. Pero bueno. Partido bastante clave porque ahora mismo el Atlético tiene dos puntos de ventaja. Si yo pierdo este partido, automáticamente dejamos de ser candidatos a ganar la liga. Así os lo digo. Si perdemos este partido, automáticamente dejamos de ser candidatos a ganar la liga. Porque el Atlético ha sumado 11 victorias en 11 partidos. Si gana, tomaría 12 en 12. Tendría 5 de ventaja. De momento lo habrás ganado. Y viendo que ha ganado absolutamente todos los partidos que ha jugado, creo que es prácticamente imposible racontarle 5 puntos. Vamos contra el Atlético de Madrid en un partido que puede parecer que no, pero decide... Puede estar decidiendo la liga en noviembre. Para mí es un partido que puede decidir la liga en noviembre. Atlético Racing en el Metropolitano. Empate a hacer. Combate nulo. Combate nulo. El Barça se puede poner a un punto. Y a 3 el Atlético. Y nosotros nos mantenemos con esa distancia de 2 puntos. Combate nulo. Empata 0 en el Metropolitano. Que nos deja con vida. Nos deja con vida en esta lucha por la liga que estamos viviendo. Sorprendente lucha por la liga, la verdad. Yo no esperaba luchar por la liga. Es que mirad mi plantilla. Mirad la del Barça, la del Madrid y el Atlético. Y no deberíamos estar luchando por la liga. Pero, con 12 jornadas disputadas, estamos haciendo. De hecho, habiendo ganado el Barça. Y empatado con el Atlético. No hemos perdido todavía. Ni contra el Barça ni contra el Atlético. No hemos perdido contra el Big 3. Contra el Big 3 de la liga. ¿Esto de Finlandia qué? ¿Amistoso? Sí. Bueno, vamos a hacer el once rápido de la selección. Había convocado a Mario Hermoso. Yo estoy en portería. Claramente, por delante de la Virgea. Carvajal y Grimaldo. A ver, voy a ordenar esto un poquito. Porque, madre mía, qué desastre. Qué desastre de orden. De poco orden. A ver, Thiago. Munitis por aquí. Munitis es un grande con 65 de media. Me lo voy a llevar, eh. Me lo voy a llevar a la selección. A Munitis. Vale, están los mejores puestos, ¿no? Sí. Sí, están los mejores. Sí, están los mejores. No hay nada que tocar. Saúl por derecha y Fabián por izquierda. Realmente me da igual. Está Saúl de capitán. No, yo. Yo capitán de la selección. Yo soy... Soy ahora mismo... Al mismo tiempo soy entrenador del Racing, seleccionador español y delantero del Racing y de la selección. Al mismo tiempo. Y capitán del Racing y de la selección. Estoy pluriempleado. Ahora mismo. Finlandia-España. Amistoso... Bueno... No sé qué importancia darle, pero 1-2 no es un gran resultado, eh, contra Finlandia. Ni mucho menos. Haber quedado el Petri Union, por supuesto. También lo ha hecho Fabián. Ruiz. Este es el último parama hasta marzo, así que... Después de grabar este episodio, ya dejaré la selección bien. Ya haré las cosas bien. Seis semanas... Seis semanas de lesión para Carles. Estaba mirando con quién se ha seleccionado. Se ha seleccionado con Chile. Aquí ahora yo sacaría los suplentes a la selección y tal, pero... Pero no lo voy a hacer porque no tengo preparado el once suplente, ¿vale? Y no lo voy a perder el tiempo ahora con eso. Va el doble de Fabián. A ver que el Petri Union... Lo ascencio. Cuatro goles a Gales. Esto ya... Sí me gusta más. Tenemos entrenamiento. Vamos a hacerlo. Y automáticamente después... Al siguiente partido. Al siguiente partido que nos enfrentará el Deportivo a la vez. Un Deportivo a la vez que no sé dónde andará. Pero no creo que esté por la zona alta. Donde sí está el Getafe. Bueno, a la vez. Ajax. Málaga lo vemos por ahí. Cambios. Voy a entrar a ganas. Vamos a hablar de Jesus. Voy a quitar a Demon para ponerle a Rodríguez. Y quitaría al Petri Union, pero voy a hacer solo dos cambios. ¿Vale? Solo dos cambios. Con cuatro cambios se cae el equipo. No quiero hacer tres. Vamos a hacer dos cambios. ¿A quién quitas? No, quitas a uno del banquillón. Sí, quitamos a uno del banquillón. Racing a la vez. Con dos cambios. Vale, dos cambios se pueden hacer. No voy a probar con tres. No voy a probar con tres, ¿vale? Máximo dos cambios voy a hacer. Vale. Doble de de chino, gol del matador, gol de tocarlo en tro. Con dos cambios, funciona. Pues hay que hacer de dos en dos. Hacemos de dos en dos. Y quitaré... Bueno, priorizaré siempre los jugadores que sean más cansados, evidentemente. Bueno. Pues nada, suplentes. Vais a ir entrando a cuenta con otras. Bueno, de vez en cuando, cuando vean jugadores cansados, pum, entráis. Y siempre en partidos de liga, ¿no? En el Champions no creo que eso ocurra. A ver, espérate. Claro, es que nos estamos jugando realmente... Creo que en el Champions no jugamos a pasar primeros. Es que hay mucha diferencia entre pasar primero o segundo. Es que hay bastante diferencia entre pasar primero o segundo. Podría dejar estos partidos para los suplentes, porque ya estamos clasificados, pero... Es que nos estamos jugando a ser primeros y... Quiero ser primero. Quiero ser primero. Y oye, si podemos hacer pleno de puntos, sería brutal. Hay una posibilidad de ser primeros. Y de que no nos juguemos nada en la última jornada. Que pasa por ganar ahora y que el PSG no lo haga. Frente al Dinamo de Clarence. La posibilidad es remotísima, porque pensé que le vas a ganar el Dinamo de Clarence seguro. Pero esa minimísima posibilidad existe. Ajax-Razi. Vamos contra los holandeses. En el John Rhys Arena. Uff, y goleamos al Ajax, pero bueno. Solo un doblete de chino y un gol de Munitis. Un gol de Munitis. Hostia, pues no sé si es el primer gol que marca Munitis, ¿eh? ¿Munitis es el primer gol que marcas? ¿Munitis es el primer gol que marcas? Claro que sí, el primer gol que marca Munitis se lo hace en la Champions al Ajax. Un bruto del Munitis. Un grande. Leyenda absoluta de Munitis, ¿eh? Jesus sube a 80 de media. Por lo que ya solo queda un suplente por subir a 80, que es Torres. Y que si es el único que queda, es porque es internacional. Y se va siempre. En los parámetros de selecciones. Y por eso, pues, ha perdido muchas sesiones de entrenamiento. Y se ha quedado más atrás. Pues a partir de aquí, entrenar reservas. Y nada, pues las reservas que vayan compitiendo ahí al puesto. Siempre que pueda. Partido contra el Málaga. El equipo está perfecto. El equipo está perfecto. Algo después. Semana libre. Así que ya vamos con toda la rosaleda. Enfrentar al Málaga. Málaga-Nazi. No podemos fallar. Tenemos que seguir ganando para seguir ahí arriba. En el top. Ganamos y goleamos. 1-4. Con Toca Roncho. Con el matador. Con Gars. Con Chino. 4 goles al Málaga. Victoria. 3 puntos. Y a seguir en esa zona alta de la clasificación. De momento, seguimos a todos del Atlético, que ha ganado todo. Menos el partido que ha empatado contra nosotros. ¿He dejado Gisus? No sé. ¿Y también en el siguiente? Torres, que sube 79. Ya solo queda un punto para subir a 80. Y vamos a dejar ya 4 sesiones para jugadores reservas. Así que, jugadores reservas. ¡Animaos! ¡Animaos que tendréis vuestra oportunidad! Vale. El siguiente partido es contra el Español. Después de este sí que viene ya el PSG. Sí que nos vamos a enfrentar al Paris Saint-Germain. En esa última jornada. Que va a decidir el primer puesto. Nos valdrá un empate. Pero buscaremos la victoria y hacer el ganado de puntos. Racing Español. De momento el Español. Tendremos en el Español que no queremos marcarnos un levante. No queremos. Y no lo hacemos. Vida, Gars. Y tocar juntos de nuevo. 3 goles, 3 puntos. En este partido. Y sumamos una gran cantidad de puntos en esta primera vuelta en liga. Habrá que verlo ahora. Pero sumamos una gran cantidad de puntos. Como reserva vamos a entrenar a Raúl, por ejemplo. Quinto central de la plantilla. Porque hay que entrenar a alguien, la verdad. No tengo preferencia por uno o por otro. Simplemente pues cojo al jugador que sea y lo entreno. Dos mensajes en la oficina, veamos. Buen trabajo, gracias. El objetivo de aumentar el valor del club en 3 temporadas. Aunque no sea lo de los fijos en la alianción. Me gustaría contar con más minutos del juego. Dice Iván Valda, Ivancho. Es que el tema de minutos... El tema de minutos, queridos amigos. Queridos jugadores. Queridos suscriptores. Suplentes. Está complicado. Está complicado, ya lo veis. Que no lo digo yo. Que es que... Lo dice el juego, ¿no? A la mínima que hacemos cambios... El juego no responde, no responde. Así que poco a poco tenéis que ir aprovechando alguna lesión, alguna sanción. Algún partido que estén cansados y yo haga dos cambios. Porque no voy a hacer más de dos cambios. Y ahí es cuando pueden ir entrando, tío. Bueno, no sé qué me han preguntado, pero vamos que sí. Vamos a muerte contra el Paris Saint Germain. Un empate nos vale para ser primeros. Estamos ya en octavos, pase lo que pase. Y lo dicho, incluso una derrota me podría valer, ¿eh? Me podría incluso valer una derrota... Si... Si es por un gol. Me podría valer incluso perder 0-1 o 1-2. Para ser primeros. Evidentemente, en casa. No queremos defraudar a la afición después de una fase de grupos histórica y espectacular. Queremos cerrar ganando en casa al Paris Saint Germain para llegar a octavos como primeros. Y ganamos 2-0 con doblete del matador. Volvemos a ganar al PSG de Berratti, de Di María, de Icardi, de Mbappé, de Neymar Jr., de Keylor Navas, de Marquinhos y de todo el que venga. Ahora, doblete del matador. Estamos en octavos con pleno de puntos en fase de grupos reventando y ganando en los dos partidos al Paris Saint Germain. Esto es histórico. Esto es completamente histórico, veo. Esto es histórico y estamos ahí, ¿eh? ¿Estamos ahí? Y que venga lo que tenga que venir. Nosotros vamos a ir tirando con la calma, pensando que el objetivo es quizás llegar a cuartos. Pero si viene algo más. Nosotros lo aceptaremos. Como también aceptamos que ahora mismo seamos primeros de grupo, de liga. Porque el Atlético ha empatado. El Atlético ha empatado, me interesaría saber contra quién, contra el Barça. Vale, no ha empatado contra un equipo... No ha empatado contra el Levante como nosotros. Ha empatado contra el Barça. A mí me vale. A mí me vale, nosotros hemos ganado el Barça. Por eso, en este momento, estamos primeros. Con igualdad de puntos, pero primeros en liga. Ahora mismo, con 15 jornadas disputadas. Hay que intentar aprovechar... Iba a decir un tropiezo del Atlético contra el Madrid, pero ya vimos que ganó. Bueno, o sea, habrá que intentar aprovechar algún tropiezo más del Atlético. Y sobre todo, no fallar nosotros en estas cuatro jornadas que quedan para intentar acabar la primera vuelta como campeones invierno. Que sería anecdótico. Si acabamos perdiendo la liga, sería anecdótico. Pero bueno, por lo menos quedaría ahí ese detalle, ¿no? Enfrentamos al Atlético. Vamos a ver el calendario de un segundo. Porque tenemos al Atlético Villarreal y Real Madrid. Cerramos el año con un trío de partidos... Peligrosos, ¿eh? Cerramos el año con un trío de partidos... A los que hay que tener cuidado. Con los que hay que tener cuidado. Vamos a San Romés. Para enfrentar al Atlético. Justo después de ganar el PSG. Y de sumar 18 de 18 a la Champions. Y no fallamos. Con nueve jugadores... Con nueve jugadores... ¡Vuelvo a repetir! Con nueve jugadores... Ganamos 0-2. El matador expulsado con roja directa en el 19. Y se logren en el 83. ¿Qué les pasa a los jugadores, tío? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué dos rojas directas? ¿Qué habéis hecho? Fotocarruncha ha marcado un gol. Ha fallado un penalti. Vaya partido, ¿eh? Y ha marcado a los festes de juniors. Vaya partido, tío. Un penalti fallado. Dos rojas directas. Y ganamos 0-2. Ganamos 0-2 por nueve. Vale. Oye, vale. Carles se recupera. Sancionados, evidentemente. El matador y Sologren. Solo un partido. Por suerte. Y los dos se perderán de partido contra Villarreal. Ahí vienen... Ahí vienen los dos cambios para que entren dos suplentes. Iba a hacer cambios en este partido contra Villarreal. Que pillaba entre semana. Que después venía el Madrid. Iba a hacer cambios. Pero bueno. Con dos jugadores sancionados. No voy a hacer ningún cambio. Entran los dos jugadores suplentes para sustituirlos. Y listo. Vamos. Listo y listísimo. Vaya. ¿Quiénes entran? No sé quiénes entran. Pero vamos. Que no voy a hacer más cambios. Que no voy a hacer ningún cambio más. A ver. No, es el Barça. Uy. Había visto 17-44. Y digo. Uy, ha perdido el Atlético. Pero no, no. Es que ha jugado el Barça y ha ganado. Pues en principio va a entrar Ivancho en banda derecha. Y Brevan Rodríguez en el centro de la defensa. Digo yo. Me parecería lo más lógico. ¿Entra Jesus de extremo? No, no entra Jesus de extremo. No. Vamos a ver. No, no entra Jesus de extremo porque Jesus no es extremo. Es que a veces hace el juego cosas raras, tío. Y como a veces hace cosas raras. Mejor hago yo los cambios aquí manuales y ya está. Para que haga tonterías. Hago yo los cambios manuales y listo. Había algún jugador. Mira, Garza a lo mejor lo habría quitado por el cansancio. Había. A lo mejor también lo habría movido. Pero bueno. Hacemos estos dos cambios por sanción. Nos enfrentamos al Villarreal. Ojo. Quinto clasificado. Equipo top. Equipo top el Villarreal. Equipo europeo. Y equipo que tenemos que ganar si queremos ganar la liga. Racing Villarreal. Dos a cero. Dos a cero. Con vida. Y con espectra y unión. Y con dos suplentes. No más, eh. No más de dos. Nunca más de dos. Nunca más de dos. Mantengamos esa regla, ¿vale? Mantengamos todos esa regla. A ver, voy a mover. Voy a mover esto un poco. Hola, por favor. Es que me estoy viendo como que estoy hoy... En general, en los vídeos que he estado grabando hoy, me he visto como que estaba muy desplazado. Y me ha dado por cambiarlo ahora porque... Porque sí. Porque sí, no sé. Me pica la nariz, tío. Me pica muchísimo la nariz. Yo no me meto nada de dos nariz, pero me pica mucho la nariz, tío. Hay veces que me da, ¿no? Como... No creo que sea alergia. No creo que sea alergia, la verdad. En septiembre no creo que sea alergia. Pero... No sé. Hay veces que me da como... Como... Como ataques de picor, ¿no? Y de repente estoy dos horas que me pica muchísimo la nariz. Y no sé. No sé muy bien por qué es, tío. Pero me pasa a veces, tío. Me pasa a veces. No sé por qué será. Bueno, lo que sé es que con 17 jornadas disputadas sumamos 47 puntos. Estamos a una victoria de sumar 50. Eso es lo que sé. En este momento, eso es lo que sé. Sé también que el Atlético ya suma 50. Y sé que ahora mismo nos enfrentamos al Madrid en el Bernabéu. Equipos top a los que nos hemos enfrentado esta temporada. Hagamos un repaso. Sevilla, Valencia, Villarreal, Barça, Atlético. Y Paris Saint-Germain por partida de doble. Vale, digamos que son... Los partidos más duros que hemos tenido hasta el momento. He contado 7 partidos ahí. De esos 7 partidos... Hemos ganado 6. Y hemos empatado contra el Atlético de Madrid. De esos 7 partidos, contra Sevilla, Valencia, Barça... Que además, Sevilla, Valencia y Barça han sido los 3 fuera de casa, eh. Incluso el del Atlético... No, el del Atlético... Sí, también ha sido fuera de casa el del Atlético. El del Barça ha sido... Sí, 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 sí. Hemos jugado todos estos partidos de visitantes. Hemos ganado al Sevilla en Espírituán. Al Valencia en Mestalla. Al Barça en Camp Nou. Al PSG en el Parque de los Príncipes. Al PSG en casa. Hemos ganado al Villarreal. En casa también. Y hemos empatado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Vamos ahora al Bernabéu. Joder, es que en la vuelta vienen todos los partidos en casa, eh. En la vuelta son todos en casa. Sevilla, Valencia, Atlético, Villarreal. Eh, no. Sevilla. Atlético. Valencia, Barça y Madrid. Los cinco en casa. No se puede considerar un mal resultado. Y... Bueno, es un resultado que... Deja casi imposible la posibilidad de que seamos campeones de invierno. Tendría que perder el Atlético en la última jornada. Y juega contra... Juega contra Sevilla fuera. O sea, pues puede perder. Sí, sí, sí. Puede perder, eh. Podría perder el Atlético. Pero está difícil. Está difícil. Está difícil. Bueno, pues, eh... Acaba el año. Acaba el año aquí. 18 jornadas disputadas. 48 puntos. Y poco más que comentaros. 20 de diciembre. Llevamos ya bastante más de 30 minutos de vídeo. Dejo el episodio aquí. El siguiente lo empezaremos... El siguiente puede ser que lo empiece ya directamente aquí en el día 15 de enero. Porque es que en el mercado no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, eh... Estas... Este mes prácticamente, porque es un mes prácticamente desde el 19 hasta el 15. Lo haré yo fuera de cámaras, ¿vale? Os ahorraré ese tiempo, porque al final aquí no hay nada. Aquí hay entrenamientos y... Y poco más. Y si recibimos alguna oferta, la negociaré yo y ya está. Y poco más, ¿vale? Pues sí. Dejamos el episodio por aquí. No hemos terminado la primera vuelta, pero casi. Casi somos campeones de inverno. Quedamos ahora mismo a dos puntos del Atlético de Madrid. Y nada más. Espero que... Que vaya un poco mejor esa segunda vuelta. Aunque... Un poco mejor, ¿sabes? Es que podemos sumar 51 puntos en la primera vuelta. Es que, ¿un poco mejor? ¿Cuánto es un poco mejor? Porque con esta progresión de puntos vamos a llegar a los 100. Es que no sé cuánto es un poco mejor. Pero es que el Atlético, pues... Está haciendo unos números que son una locura. Es que el Atlético ha ganado... El Atlético ha ganado 16 partidos y ha empatado contra el Barça y contra los otros. ¿Cómo competimos contra eso, no? Es muy difícil. Pero lo intentaremos. Lo intentaremos. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!